Me gusta mirar tus ojos porque son bonitos Me gustas mucho por tu carácter bonito interior Me paso el tiempo pensando en ti amor Te quiero dar amor y darte mucho peso Contigo vuela mi corazón Contigo vuela mi corazón Por todo el mundo Contigo vuela mi corazón Contigo vuela mi corazón Por todo el mundo Por todo el mundo Me gusta mirar tus ojos porque son bonitos Me gustas mucho por tu carácter bonito interior Me paso el tiempo pensando en ti amor Te quiero dar amor y darte mucho peso Contigo vuela mi corazón 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 Me gusta mirar tus ojos Porque son bonitos Me gustas mucho Por tu carácter bonito y bello Me paso el tiempo Pensando en ti, amor Me quiero dar amor Darte mucho peso Contigo vuela mi corazón Por todo el mundo Contigo vuela mi corazón Por todo el mundo Por todo el mundo Por todo el mundo Por todo el mundo